¿Qué es la vida de las mujeres? No es un misterio para nadie que llamas a alguna policía porque estás con un problema, digamos, inflagrante o in situ de violencia, pero no tenemos la capacidad institucional de responder, de llegar a tiempo, de tener la capacitación de las personas, de los funcionarios, de las funcionarias que van a ir a hacer esa primera acogida en un caso tan brutal como es que tu propia pareja te esté agrediendo. O sea, supone que la persona que más te ama, la persona con la que duermes, con la que compartes, todo en tu vida te agrede. O sea, realmente es complejo y el Estado no tiene la capacidad de encima sacarte de ahí porque las casas de acogida son sumamente pocas. En la región de Coquimbo, que es donde yo vengo, tenemos solamente dos casas de acogida para toda la región. Y somos tres provincias, o sea, ni siquiera alcanzamos a tener una por provincia. Que eso sí es lo más urgente, es lo más urgente, asegurar que las mujeres no las maten, que no les peguen a las niñas, porque no somos solo las mujeres adultas, somos desde niñas violentadas. Entonces, creo que eso sí, es urgente, es muy urgente. Y en paralelo que, repito nuevamente, que hay que ir avanzando en las otras medidas que obviamente van a ir a completar todo este proceso que es cultural en definitiva. O sea, lamentablemente la norma no tiene la solución per se, es la norma más todo este proceso cultural que tenemos que pasar, que nosotras le denominamos de construcción, digamos, el cual es permanente y constante. Y creo que están todos nuestros hombres, varones, invitados también, porque es una cuestión que nos afecta a todos y a todas. Y creo que, de hecho, que nosotras actuemos de alguna manera, no sé, poniéndonos el pañuelo verde, poniéndonos el pañuelo morado, visibilizando que tenemos una consigna que tiene que ver con que queremos vivir con tranquilidad, con seguridad. De poder salir a la calle sin la aprehensión de que no sabes si vas a volver o no, si es que llegas muy tarde, si es que pasas por un callejón oscuro, si es que, no sé, no hay cámara de seguridad. Y que sabemos que la mayoría de los lugares no las tienen. Entonces, obviamente, me parece que esa es una misión central, prioritaria y que tiene que ir de la mano, por supuesto, con medidas de mediano y largo plazo.